Ahora vamos a ajustar el cuarto modelo que va a ser la regresión con la combinación lineal de los dos instrumentos anteriores. Vemos que el coeficiente da significativo, indicando que un año más de educación va a aumentar el ingreso del trabajador en un 18%. Vemos nuevamente que los instrumentos son débiles, porque se rechaza la hipótesis nula del test de los weak instruments. Vemos que se rechaza la hipótesis nula de Wu Haussmann, indicando que había endogeneidad nuevamente. Vemos que en este caso el test de Sargan no se rechaza. En realidad se rechazaría si tomáramos un nivel de confianza del 90%, pero el umbral que siempre tomamos nosotros es del 95%. Entonces en este caso no se rechaza el test de Sargan, que dice que los instrumentos son válidos. Es decir que esta prueba es una prueba de sobreidentificación. Por lo tanto, un p-valor alto indica que los instrumentos son válidos y que no hay sobreidentificación. O sea que estuvo bien incluir a estos instrumentos en una combinación lineal. Con respecto a los supuestos del modelo del mejor estimador lineal, nuevamente, como pasó con los otros dos casos de valores instrumentales, los residuos tienden a ser más normales que mínimos cuadrados ordinarios, pero parece haber presencia de heteroseasticidad. Gracias. Gracias.